Marcó a toda una generación y en 1995 Hilda Abram consagraba su carrera de actriz con la enigmática malvada y sensual Maniña Yerichana en la telenovela Caína. En el 2021, 26 años después de su estreno, el dramatizado venezolano vuelve a la pantalla para presentar los paradisíacos personajes de la selva y el llano venezolano y la historia de amor entre una mujer de ciudad, un lanchero y en el medio Maniña, considerada una diosa del río y la selva. Para recordar a uno de sus más significativos personajes, Hilda se volvió a meter en la selva y en la piel de Maniña Yerichana para mostrar que 26 años no han mermado su sensualidad y sigue siendo la misma diosa que con sus curvas encantó a los hombres de la generación de los años 90. Aunque Hilda Abram es reconocida por sus actuaciones en Abigail, Mi gorda bella, Por tu amor, entre otras telenovelas, sin dudas, Caína y Maniña la marcaron para siempre como su personaje estaba marcado por la luna y el desamor. Nuevas fotos y videos de Maniña Yerichana adornan portadas de revistas, redes sociales y vuelven a la actualidad a esta actriz, alejada de los escenarios por la crisis de su país natal que dejó morir la industria de los dramatizados. Con postproducción de Julio César Ramón para Música Talento S, Estalín Ramos, el cir de la farándula. Música